Ciudad de México Además, tampoco pagan el peaje de las autopistas. ¿Qué es la gasolina? Y no es necesario que comprueben que se lo gastaron en gasolina. Así, los ocho legisladores por Querétaro recibirán 24.500 pesos al mes, en lugar de los 12.270 pesos que anteriormente percibían. En tanto, los 47 diputados federales por Ciudad de México tendrán 7.000 pesos, en lugar de los 3.540 que recibían al mes. Los 23 diputados de Puebla podrán gozar de 22.260 pesos, los 6 de Tlaxcala de 19.700, los 65 de Estado de México tendrán 17.680, los 10 de Hidalgo, 15.600 pesos. Y los 9 legisladores de Morelos recibirán cada mes 15.600 pesos. Tomando en cuenta el incremento de los precios de los lubricantes y combustibles se hace necesaria la actualización de la asignación mensual para transporte terrestre, cita el acuerdo del Comité de Administración, del 25 de septiembre, el cual fue aprobado por unanimidad de todas las bancadas. El apoyo para gasolina se otorga a los diputados que viven en un radio de 300 kilómetros del Palacio Legislativo. Transporte aéreo Los que rebasan esa distancia reciben ayuda para transporte aéreo, para los que el Comité de Administración ratificó los montes de ayuda por un máximo de 70.000 pesos al mes para quienes vivan en Los Cabos, Baja California Sur. El monto asciende a 66.000 pesos para los que vivan cerca de Xepec, Oaxaca, 61.000 para los de Colima, 50.800 pesos para los diputados de Nuevo León, 44.000 pesos para quienes lleguen a la terminal de Guadalajara, y 48.000 pesos para la de Puerto Vallarta, en Jalisco. En total, son 51 tarifas que se ratificaron para el transporte aéreo de los diputados, la menor de 45.200 pesos para los que vivan cerca del aeropuerto de Puerto Escondido, Oaxaca. Dicho monto se calcula con base en las tarifas yanqui, es decir, los costos más altos en las líneas aéreas, para garantizar disponibilidad cuando el legislador lo requiera. La herida generó malestar de usuarios de las redes sociales, quienes, entre otras cosas, se preguntan dónde acabaron las medidas de austeridad del nuevo gobierno, con información de la crónica y político 1010 los diputados de Morena que son mayoría duplican viáticos, la austeridad fue sólo promesa de campaña, diputados de Querétaro P. ¿Cuántos tanques? A nosotros, el resto de los mexicanos, también. www.https2.com-ralfgesop2cm-guruchovirer-guruchovirer-11 de octubre de 2018 No entiendo esto, los arroba MX. Diputados ganan mucho más que el mexicano promedio, y se les hace cara la gasolina que tienen que pagar, ergo, se aumentan al doble dicho apoyo. Pero el resto de los mexicanos siguen con los mismos sueldos, pagando gasolinas más caras, almohadilla y algo está mal. Rubén Darío, arroba Verbum Vincent, 11 de octubre de 2018